¿Qué tal Silvia? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Pues bien, a ver, ya te he dicho que sabía por dónde te iba a preguntar ¿Cómo has vivido tú el regreso de un paso adelante? El regreso de un paso adelante ¿Cómo lo he vivido? Pero si no ha regresado todavía Bueno, pero está en ello Está en ello ¿Te han llamado o no te han llamado? ¿O estás ahí en plan de sorpresa? Eh... yo no estoy... No lo puedo creer Igual que Pablo Puyol, que también me confesó que no estaba ¿Sí? ¿Qué te parece? Oye, a mí me parece muy mal, ¿eh? Porque yo he sido fan de la serie Es de decírtelo No, está todo bien Claro ¿Va a haber alguna sorpresa o qué esperas tú ver en esta nueva etapa? ¿Qué espero yo? Espero... De la vida De la serie De la serie, hombre Pues la verdad Pasado muchos años Sí, no lo sé La verdad que es un misterio No tengo mucha idea Yo no sé... La verdad que no sé nada Ay, pero me da mucha pena, no sé Porque tú también eres una del elenco principal No sé Como... no sé Me voy a cabrear yo hasta cuarentena tres, oye No hombre, no te cabrees No pasa nada Pero bueno, ¿y dónde te podemos ver así siempre? Ahora estoy... estoy grabando una serie que se va a emitir, bueno, yo creo que para el año que viene en Netflix Y estoy haciendo una colaboración allí, así que bien, contenta Pues muchísimas gracias Todo Solo Yo no sé